Los pandas cachorritos traen siempre los ojos negros redondos, cuando se van desarrollando y haciendo viejos, les cambia la forma, lanzamiento, batazo al pitcher, la caída de Ventura en el montículo, le roba la bola a Pence, el hombre se luce fieldeando y está ganando el juego en una blanqueada de dos hits, out en primera, bueno, todo le sale a los reales y Jordano Ventura ha sido una gran esperanza cumplidora. Gracias.